Hola, y bienvenidos a la unidad ocho de Descubre el Español. Soy la señora Gómez. Vamos a aprender qué le dices a un amigo o a una amiga en su cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Hoy, junto a Becky y Kate, vamos a celebrar el cumpleaños de Susana. Vamos a aprender cómo se felicita, cómo se pregunta cuántos años cumples y cómo son las fiestas de cumpleaños en Colombia. ¿Están listos para viajar? Las fiestas de cumpleaños en Colombia son similares a las de Estados Unidos. Hay un pastel con velas. También hay globos, gorros, música y mucha comida. Las personas cantan, bailan, comen, juegan y se divierten. ¡Feliz cumpleaños, Susana! ¿Cuántos años cumples? Yo cumplo seis años. Hemos aprendido cómo se felicita en un cumpleaños y cómo se pregunta cuántos años cumples. Ahora, vamos a ver cómo se celebra un cumpleaños. Los corros son rojos. Los globos son verdes. El pastel es blanco. Las velas son amarillas. ¡Qué divertidas son las fiestas de cumpleaños! Susana está muy alegre. Kate felicita a Susana y Susana le da las gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! El pastel está delicioso. ¡Muchas gracias! ¡Qué bien lo hemos pasado en la fiesta de cumpleaños de Susana! Hemos aprendido qué le dices a una amiga o a un amigo en su cumpleaños. También hemos visto cómo se celebran las fiestas de cumpleaños en Colombia. Vamos a repasar los colores que aprendimos. Los gorros son rojos. Los globos son verdes. Las velas son amarillas. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y hablar el español con los amigos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!